¡Suscríbete al canal! La hinchada juega su partido aparte, también obviamente son dueños de sus palabras, de sus críticas, pero nosotros les recibimos de la mejor manera. Hoy había que ganarlo Osnar por cómo ha sido el partido, metiendo más que jugando por momentos tal vez. Sí, de todas maneras, la quinta fecha, bueno, cuatro fechas que no ganamos y de local siempre se tiene que sacar un resultado favorable. Yo creo que un gran respeto para Pirata FC, obviamente luchó, corrió, metió, pero bueno, nosotros tenemos que hacernos informar acá dentro de casa y eso es importante.